Suena el éxito que viene a continuación que dice Julio César Rivera, sirven un vaso lleno a la mamita por favor De agua, para pintar Para Robin Rivera, Solís, para Mari Mari Sánchez en Apa, allá en Australia Con el cariño de siempre Llevándole música de la buena Susy Salazar, la reina de los suspiros Vamos, Menciales, claro Saúl Rosales Chimpe de Raúl, no hay producciones Ahí, y ahora Suena el éxito, mi gente Vamos, Isla Luis La gente linda, allá en Chile Salud, salud Y ahora, como dice Susy Salazar A las orillas del río de Guantá, tanto que no lloré Por las felices que habíamos pasado, mucho, mucho añoré A las orillas del río de Guantá, tanto que no lloré Por las felices que habíamos pasado, mucho, mucho añoré Porque recordad Una gaviota muy triste me dijo Vente, no llores más De nada vale que tú no quisieras Pero no es así Una gaviota muy triste me dijo Vente, no llores más Pero no es así De nada vale que tú no quisieras Pero no es así Eso, eso, sí Con muchos marinos Para todas mi gente de toda la provincia de Dianuyos La gente de Ganao La gente de Tisque La gente de Asticha La gente de Tisque 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 Te llenas de brumas, asas de vuelo, dejaste mi corazón, por lo que creas estás en el amor, pero no es así. Así. Entre más ondicidos, nada más, puedo olvidar que mi corazón te cambia tú, mi corazón, y por eso te despegamos. ¡Qué bonito! Entre más ondicidos, nada más, puedo olvidar que mi corazón te cambia tú, mi corazón, y por eso te despegamos. ¡Sí! ¡Y que viva la soltería, chica! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva Robando Grande! ¡Pasito Rodríguez! ¡Ay, ay! ¡Y ahora! ¡Champagana de campaña, pasquineros de mi amor! ¡Champagana de campaña, pasquineros de mi amor! ¡Anda, dile a mi amor! ¡Anda, dile a mi amor! ¡Que me voy pa' no volver! ¡Anda, dile a mi amor! ¡Que me voy pa' no volver! ¡Eso! ¡Para Yanina Beltrán Roque! ¡Dónde está! ¡Esta es tu canción! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! 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 ¡Feliz cumpleaños, mamita Beatriz Pampas! ¡Vamos yo! ¡Nosito Salamán! ¡Salud, salud! ¡Que arriba es ambiente! ¡Arriba la chelita! No me mires con desprecio ¡Mírame con compasión! No me mires con desprecio ¡Mírame con compasión! ¡Que delito es competirlo! ¡Por robarte el corazón! ¡Que delito es competirlo! ¡Por robarte el corazón! ¡Que delito es competirlo! ¡Eso! ¡Ja! ¡Saltarás, brincarás, nada, nada, sacará ¡Al verme con otros! ¡Tú bendito arrancarás! ¡Saltarás, brincarás, nada, nada, sacará ¡Al verme con otros! ¡Tú bendito arrancarás! ¡Sie la alegría, sigue el sol! ¡Qué lindo sábado, fin de semana, señores! ¡Con tantas ideas y vueltas! ¡Que no te molestaré! ¡Si yo me borro, chaco! ¡Mañana me voy de aquí! ¡Con tantas ideas y vueltas! ¡Que no te molestaré! ¡Si yo me borro, chaco! ¡Mañana me voy de aquí! ¡Eso! ¡Ahí, ahí! ¡Porque seguimos bailando y volcando! ¡En 96 años! ¡Y aquí estamos! ¡Penónimo! 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 ¡Eso sí! Américo! Rivera Pampas y esposo Víctor Salazar ¿Cuánto Rivera Pampas y esposa Flavia Solís Para Betty Rivera Pampas Vamos, Elisa Lidia Matos Para Mariana de la Torre Para Nuri Rivera Pampas e hijos Para Carmen Rivera Pampas e hijos ¡Ay, ay! ¡Bueno, buenísimo! ¡Gracias!